Hola, hola mi gente linda desde la cocina de Bálvara, tu casa, tu cocina, salud, es vida, divino tesoro. Y recuerda que el primer médico eres tú, no hay medicina que cure sin una buena alimentación. Salud, es vida, divino tesoro. Recuerden todos mis lemas, no hay nada como la comida hecha en casa. Y si el que se cuida se enferma, digamos usted, el que no se cuida. Por acá hoy estoy en Didi, miren acá, Didi Discount, que vine a buscar unas cazuelitas. Entonces estoy buscando algo específico, estoy buscando un sartén que ya mire, y aquí no lo tienen. Algo específico, veo que aquí no lo tienen, como pueden ver, acá compran mucho y miren como está esto de vacío. Miren esto que buen precio de $30, comprar el precio $18.99. Miren que lindo, quien tenga su cocina verdecita, esto está precioso. Y miren que es de Ceramite. Yo tengo mis dos sarténcitos de Ceramite y me gustan mucho, son muy buenos. Tengo uno para el huevo, me gustan mucho. Como pueden ver, miren quien tenga su cocina de este color, de $23.14.99. Qué bonito, y esto está bien buena. Este está un poquito por abajo, porque parece que de hacerle así, las personas. Miren qué bueno estos calderos para la paella. Miren qué lindo. Miren estos boles para el tiempo de Navidad, quien tenga que hacer el pollo para grandes cantidades. Miren qué bueno está esto por acá. Está bastante, esto vacío. Está bastante, bastante vacío. Miren qué bonito para... Esto no va en este lugar, y ahorita seguro lo arreglan. Miren qué bonitas estas verdecitas. Estas son muy buenas. Estos manguitos de madera, bueno, a mí no me gustan mucho, pero tengo una... Tengo unos... El sartén, el jueguito con la de estos de madera. No me gustan mucho, porque cuando uno lo lava, tiene que secarlo bien rápidamente. De verdad, no me gustan mucho, pero... Mira, se ven bien buenos. Por acá estas no tienen el precio. Ah, sí, lo tiene por abajo. 17 dólares para quien tenga sus cocinitas verdecitas. Miren qué bonitas. Así que bueno, por acá les muestro... Mira estas de cerámica, qué bonitas. En florecitas, los que tengan su cocina decoradita. Estas son muy buenas, muy buenas para los té y para los... ¿Cómo se llama? El agua con limón que yo me tomo en la mañana. Tengo una. Mi agua tibia con limón. Y ahí mi esposo. Miren qué bien los coladores. O sea, hay muchas cosas buenas acá. Muchas cositas, pero bueno, el sartén que yo quiero, no lo encuentro. Así que tendré que ir a Walmart. Entonces les voy a mostrar por acá. Aunque estoy aquí al ladito de Target. Vamos a ir a Target a ver qué hay. Les muestro de estos. Ya saben que llevé. Ahí les subí al videíto y me encantan. Son muy buenos. Muy buenos para guardar la comida. Ahí de todo está bastante vacío. Llenarán ahorita. Juegos de plato. Miren qué lindo para quien tenga así su cocina. Y hay muchas cositas, muchas cositas de verdad. Por acá, la sección de los perritos. Pero miren, esto yo no se lo puedo llevar a mi perrito. Porque ya saben que el mismo día que lo lleve, el mismo día que ahí quedó. Porque Rocky va a querer morder. Pero miren cómo hay cosas lindas para los perros. Y qué buenos precios. Qué buenos precios hay acá. Así que vamos a ir a Target porque el tipito de sartén que quiero aquí no está. Por acá les muestro. Hay bastante de todo. Miren qué bonitos los precios. Para su baño. Mira, es un sa para la ropa sucia. 9.99. Mire todo qué lindo. Mire todo qué ordenadito. Bueno, pero de verdad que el área mía es la cocina. Así que bueno, desde la cocina de Bálvara a tu casa, tu cocina. Salud es vida. Divino tesoro. Pero por acá le quise compartir un poquito de lo que vine a buscar. Pero verdaderamente no lo encontré. Miren qué lindo los cucharones estos. 2.99. Miren qué lindo. Miren qué bonito. Miren qué bonito todo. Así que ya saben. Miren qué lindo. Para la cocina, para su sillita. Todo, todo muy bonito. Todo, todo muy bonito. Las parrillitas para el bakery. Todo, todo muy bonito. Por acá hay otra sección de... Vamos a ver por acá. Por acá hay otra sección. Miren todo lo que hay. Y a mí buenos precios. Miren qué bonito. A mí me gustan los de styling steel. Mucho, pero no mangos de madera. Buenos cuchillos. Todos saben que les compartí un video de unos cuchillos que llevé por aquí. Y me salieron muy buenos. No fueron estos, pero sí parecidos. Y me salieron muy, muy buenos. Todo lo que usted quiera para organizar. En su cocina, en su nevera. Miren qué lindo. Todo organizadito. Que se ve muy lindo. Por acá tenemos unas áreas de té. Yo tengo mi sección de té. Miren, en la casa tengo todo tipo de té. Y miren acá, aceites. Y hay sus buenas cositas también por acá, por esta sección. Así que, miren, aquí tiene para los fregaderos. A mí me gustan de styling steel. Aunque sí me llevé unos de estos. Bueno, mi gente linda, espero que les gusten mis videitos. Nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo. Gracias por ver mis videos. Desde la cocina de Bárbara, tu casa, tu cocina. Bendiciones.